Música Jamás permitan que se apague Música Bienvenidos, hoy vamos a celebrar los 50 años del Arquidiocesis Ay los 50 dije, los 150 años de aniversario de nuestra iglesia a la que amamos, a la que acompañamos y respetamos por eso está con nosotros el Padre Juan Ricardo González Bienvenido Padre y bienvenido Alejo Con gusto Pili, aquí estamos en un año jubilar como decíamos ahora en los avances es un año muy especial para la Arquidiocesis de Medellín desde el año 1868 el Papa de ese entonces decidió trasladar la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia a Medellín y se cumplen 150 años y vamos a tener unas notas especiales sobre la Catedral Metropolitana de Medellín que es el lugar de la Catedra del Encuentro y el espacio que refleja como todo lo que ha sido la vivencia de estos 150 años y con el Padre Juan Ricardo el actual Delegado Orzobispal para las Comunicaciones pues vamos a ver cómo se va a celebrar en nuestra ciudad este gran acontecimiento Padre Juan Ricardo, muchas gracias por acompañarnos Gracias Alejandro, gracias Pili que bueno estar acompañándolos hoy e invitar a todos nuestros televidentes a que se unan a esta fiesta de nuestra iglesia particular es un año especial para sentir que nos renovamos en la fe y que a partir de eso pues vamos creciendo en ese sentido de iglesia de ser familia de fe Vamos a darle las redes sociales Pili Claro que sí, para que participen con nosotros recuerden que nos pueden escribir mandar sus mensajes al Whatsapp 305-316-6560 al Twitter arroba canal Televid En Instagram estamos como arroba canal Televid también y en Facebook Televid pero especialmente el Whatsapp y el Twitter ahí vamos a recibir sus mensajes de felicitación de cómo sienten estos 150 años 150 años que han tenido el lema caminando con Cristo que me parece muy bonito eso Padre se ha dado como toda la centralidad a Jesús en el quien nos confiamos y se le da la centralidad a Jesús y se da la centralidad en un aspecto muy importante que es el que somos discípulos de Él ¿Qué es la iglesia? La comunidad de los que somos discípulos de Jesús y por eso vamos es detrás de Él vamos haciendo camino con Él en la escucha de su palabra en la celebración de los sacramentos donde Él nos alimenta entonces en definitiva eso es la iglesia la iglesia es la comunidad que va caminando con Jesús y caminamos hacia el Padre que es la meta pues de nuestra existencia y de nuestra vida por eso yo creo que es un lema que recoge muy bien lo que significa ser una iglesia particular es un pueblo de Dios que reunido en un lugar camina con Cristo hacia el encuentro del Padre Es muy importante el tema de caminar de caminar con Jesús aparece muchas veces la referencia de que iban de camino iban de camino y siempre Que es un camino la fe en realidad El mismo es el camino El camino es un camino el camino la verdad y la vida pero yo quiero preguntarle al Padre ¿Cómo vamos a celebrar? porque mucha gente está hablando de algo que es indulgencias y yo sé que es un tema que toca el corazón de muchas personas cuéntanos cómo celebramos nosotros como feligreses Bueno lo primero que tenemos que tener presente es que estos 150 años han sido convocados como un gran año jubilar Es decir, no se trata solamente de una celebración puntualmente de algunos días sino que se trata de una celebración que abarca todo este año Comenzamos el pasado 1 de febrero a lo mejor muchos televidentes tuvieron la oportunidad de seguir también a través del canal esa misa de inauguración del año jubilar en donde reunidos bajo el amparo de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de la Candelaria a quien celebrábamos pues iniciábamos el camino de este año jubilar y este año va a ir hasta el 8 de diciembre Ese día recordamos la llegada del primer obispo a la diócesis de Medellín el señor Valerio Antonio Jiménez Ese día realmente inició la iglesia de Medellín Y entonces a lo largo del año el señor obispo ha querido enriquecer la programación pastoral del arquidiócesis con distintos momentos celebrativos Algunos como ya ha enunciado Apili tienen el don de la indulgencia El Santo Padre a través de la penitenciaría apostólica ha concedido para la arquidiócesis de Medellín en algunos días de este año particular según lo ha querido también el señor arzobispo el don de la indulgencia plenaria No es todos los días No es todos los días hay unas fechas particulares donde se puede recibir la indulgencia y de dos maneras algunos días de este año van a implicar que hagamos una peregrinación a algunos lugares que son la Catedral Metropolitana allí en el Parque Bolívar la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria que fue la primera Catedral de Medellín en el Parque Berrío o alguna de las cuatro iglesias de las vicarías episcopales de zona que son en el sur Santa Gertrudis en Envigado en el oriente San Cayetán en el occidente Nuestra Señora de Belén y en el norte Nuestra Señora del Rosario de Bello allí se va a poder lucrar la indulgencia en algunos días concretos en este caso particular que nos faltan en esos lugares se podrá lucrar la indulgencia el 10 de junio que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el 21 de octubre que es la fiesta de Santa Laura Montoya pues Nuestra Santa la que representa como el camino de esta iglesia y luego también el 8 de diciembre día en que clausuramos pero luego hay también unos momentos especiales donde se puede ganar la indulgencia participando en cualquier parroquia de la Eucaristía y cumpliendo las disposiciones debidas son los días quizá más importantes del año el primero de ellos era el día de Pascua pues ya lo tuvimos el miércoles de ceniza en todas las parroquias luego el día de Pascua el primero de abril en todas las parroquias en cualquier parroquia del arquidiócesis luego también el día de la solemnidad de Pentecostés vamos a recibir también la indulgencia plenaria en todas las parroquias y el día de la fiesta patronal cada parroquia hace un camino de fe que celebra de manera especial pues el día de sus fiestas patronales entonces ese día podrán ganar también la indulgencia plenaria todas las personas de la parroquia participando de la Eucaristía y luego también el Papa ha querido concedernos por medio de la penitenciaría apostólica que los hermanos que están enfermos o en las cárceles pues puedan también recibir la indulgencia plenaria sin tener que peregrinar hasta ninguno de los templos sino desde el propio lugar donde se encuentran en cualquier día en esas mismas fechas ellos pueden ganar la indulgencia uniéndose espiritualmente a las celebraciones arquidiocesarias pues los invito a que pasemos la puerta santa de la catedral bueno vamos a conocerla toda vamos a ir a la catedral metropolitana vamos a disfrutar este espacio vamos a conocerlo un poquito más con el padre Diego Uribe quien nos acompaña gracias 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 esta que tiene como patrona la Virgen Santísima tiene una significación muy especial ¿por qué? porque María es modelo y madre de la iglesia y cuando en 1868 se decidió construir este edificio desde el primer momento se le dedicó es decir se le ofreció a la Virgen Santísima para que ella que es el centro del corazón del pueblo antioqueño y que es el camino más seguro hacia Jesucristo le sirviera al pueblo que la venera de modelo y de signo que queda aquí reflejado en este edificio en su pulcrio esta catedral Villa Nueva toda esta área era la parte nueva de Medellín cuando se decidió construir aquí la catedral y el barrio se llamaba precisamente la Villa Nueva es decir la nueva disposición urbanística de la ciudad que abría el paso hacia los barrios del norte que abría el espacio hacia unas urbanizaciones que fueron surgiendo en lo que era un lote inmenso que llegaba en otro tiempo pues hasta las laderas mismas de las montañas y en las cuales fueron surgiendo los distintos barrios de la ciudad la Villa Vieja es todo lo que hay de la quebrada de Santa Elena hacia atrás la Villa Nueva es la que ahora está aquí en este espacio y que significa una nueva forma de urbanización un nuevo espacio urbanístico en la ciudad de ese momento el templo fue llamado antiguamente y aún se le conoce pero en menor medida como catedral de Villa Nueva especialmente durante su construcción para distinguirla de la iglesia de la Candelaria que por ese entonces era sede episcopal este monumental edificio fue diseñado por el arquitecto francés Charles-Émile Carré quien vivió entre los años 1863 y 1909 en estilo neorrománico cuenta con una planta en cruz latina consta de tres naves longitudinales a su vez atravesadas por el transepto o nave transversal y sus dos torreones tienen 66 metros de altura hasta la cruz y la vamos a seguir disfrutando porque es un un especial incluso de unos 35 minutos que queremos pasárselos durante la cuaresma y en semana santa para que celebremos este espacio que es símbolo de lo grande y profundo porque no es el templo sino también sobre todo la comunidad realmente la fiesta la celebramos todos los que hacemos parte de esta arquidiócesis claro y sobre todo que la catedral es el signo de la unidad de toda la iglesia la unidad de la iglesia particular la garantiza el obispo que tiene su cátedra en la catedral por eso se le llama justamente así porque allí está el lugar desde donde el obispo nos enseña desde donde el obispo orienta y guía la vida de esta iglesia particular entonces por eso es un espacio muy importante y que así como todos esos adobes con los que está construida representa también el signo de la iglesia que somos nosotros las piedras vivas que entramos en esa edificación del templo espiritual que es justamente pues este cuerpo de Cristo por eso es que la catedral donde se sienta el obispo es distinto a las otras iglesias generalmente los sacerdotes se sientan atrás del altar pero aquí se sienta hacia un lado y en un lugar especial en la catedral de hecho si uno va a una misa a la catedral y no le está presidiendo el obispo uno ve al sacerdote sentado en otro lugar la catedra está reservada especialmente para el obispo porque es es el signo también de que él es el maestro de la vida de la iglesia diocesana el padre Diego incluso nos estuvo hablando de la catedral de la catedra del obispo incluso del lugar donde él se hace y lo vamos a conocer en unos pues en tres minuticos les voy a mostrar la catedra del arzobispo ahí en la catedral metropolitana pero entonces lo que lo que pasa es que la sede estaba en Santa Fe de Antioquia que es precioso también Santa Fe de Antioquia cuando uno visita el lugar para los que vienen de otras ciudades estar en Santa Fe de Antioquia es maravilloso tiene una arquitectura bellísima todas sus iglesias son hermosas pero supongo yo que la vida se fue corriendo hacia Medellín y fue tanto digamos la actividad que tenía religiosa la ciudad que se hizo necesario el traslado claro para el año de 1868 cuando el Papa Pío IX decreta el traslado de la diócesis ya Medellín es la capital del estado de Antioquia es decir ya todo el aspecto político se ha trasladado hacia Medellín y luego también la diócesis para ese entonces de Antioquia estaba conformada por 80 parroquias de las cuales solamente unas 14, 15 quedaban cerca de Santa Fe de Antioquia todo el resto tenía como centro Medellín o Río Negro entonces durante mucho tiempo se estuvo estudiando la necesidad de hacer el traslado de la diócesis hasta que finalmente pues el Papa Pío IX no lo decretó pero Santa Fe de Antioquia continuó siendo después sede del obispo ¿no? sí y es arzobispo también arzobispo luego llegó también a ser arquidiócesis cuando se dio el traslado pues históricamente sabemos que hubo muchas dificultades porque no fue fácil no fue tan sencillo la gente de Antioquia no quería pues que se les quitara la sede de la diócesis y cuando se hizo el traslado a la diócesis en Medellín se le llamó diócesis de Medellín y Antioquia cuatro años más tarde en 1872 pues se crea nuevamente la diócesis de Antioquia y entonces ya quedan separadas quedan dos diócesis aquí en nuestro departamento la de Medellín y la de Antioquia ¿qué alcance tiene? no sé si lo sabe no sé si es demasiado pero ¿qué alcance tiene cada una? ¿hacia qué lugares? pues al menos la arquidiócesis de Medellín reúne todos los municipios del Valle de Aburrá estamos hablando de Copacabana Bello Medellín Envigado Itagüí Sabaneta y La Estrella eso es lo que cobija territorialmente la arquidiócesis de Medellín y luego la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia cobija el lado del occidente del departamento ya en este momento hay muchas otras diócesis que han nacido en Antioquia pero pero las originales las que dieron como lugar a la vida de la iglesia en nuestro departamento fue en primer lugar la diócesis de Antioquia y luego hay otras que se van separando de Medellín y de Santa Fe de Antioquia una pregunta padre nosotros como feligreses o sea nosotros conformamos esta iglesia estamos celebrando aniversario ¿qué regalo vamos a dar nosotros? pues el señor arzobispo nos ha puesto como unas tareas eso importa unas tareas que tienen que ver con los objetivos que él se ha planteado para la celebración de este año jubilar en primer lugar él nos ha dicho que tiene que ser un año para que juntos le demos gracias a Dios yo creo que es lo fundamental ver el recorrido de una historia no se trata simplemente de quedarnos contemplando momentos históricos del pasado sino ver como la obra de salvación de Dios se ha ido realizando en nuestra iglesia particular y por eso lo primero es darle gracias a Dios pero en segundo lugar el señor arzobispo nos ha hablado de renovar nuestra fe y sobre todo nuestro sentido de pertenencia a la diócesis estamos en el momento de la nueva evangelización a eso nos viene llamando la iglesia y este es el momento sobre todo del protagonismo de los laicos en la iglesia entonces que bueno que este año sirviera como para que despertáramos en la conciencia el deseo de decir bueno yo pertenezco a esta iglesia particular y yo tengo que ayudar a construirla y lo hago cuando participo activamente de la vida de mi parroquia de los grupos pastorales de las pequeñas comunidades y lo hago cuando me comprometo en la vida de todos los días a anunciar el evangelio es que para eso está la iglesia para evangelizar y esa tarea no es solamente de sacerdotes de religiosos sino que esa tarea es de todos entonces yo creo que el regalo que tenemos que hacer es primero darnos un regalo a nosotros mismos que es renovar nuestro sentido de pertenencia a la iglesia pero luego ayudar a que muchos más puedan acercarse a la vida de la iglesia traer a aquellos que de pronto se han alejado en fin yo creo que es un momento como de que mirando la historia nos revitalizamos interiormente y sintamos que el señor nos llama pues a reemprender el camino de esta vida de la iglesia particular yo pienso y le digo que cuando uno va a Estados Unidos tiene que recorrer distancias enormes para poder llegar a una Eucaristía que nosotros a una cuadra a dos cuadras caminando tengamos un párroco una parroquia una iglesia a veces no tenemos una sino dos o tres cerquita entonces tenemos que dar gracias por eso y nosotros en Medellín tenemos una cosa muy particular tenemos la diócesis con mayor número de parroquias de todo Colombia 300 ¿cuántas son? son 340 parroquias casi que una para cada día 340 en un territorio realmente muy pequeño porque los territorios de las otras diócesis claro son diócesis rurales que tienen la población más dispersa tienen menos parroquias en cambio nuestro territorio es relativamente pequeño comparado con otras diócesis y tenemos la gracia de tener el mayor número de parroquias el mayor número de sacerdotes o sea tenemos muchas oportunidades que el Señor nos da y yo creo que eso tenemos que valorar de todo el país del país del país o sea que para el arzobispo es realmente una gran responsabilidad por eso el tema de la cátedra es tan importante y por eso estar ahí cerca del obispo y tratar de entender su orientación va a ser muy importante esto fue lo que nos explicó el padre Diego Uribe sobre lo que significa la enseñanza del obispo la cátedra que es como el maestro el profesor de los que hacemos parte de esta arquidiócesis El 14 de febrero de 1868 el papa Pío IX el papa de la Inmaculada el papa de la infalibilidad hizo un acto digamos lo primero que todo jurídico pero en el fondo intensamente y profundamente teológico la sede de la iglesia en Santa Fe de Antioquia estaba ya en un espacio en el que las condiciones históricas, físicas hacían muy difícil poder regir desde allá toda la región y entonces decidió que la iglesia tuviera una nueva sede y se escogió literalmente porque no había otra posibilidad la ciudad de Medellín la ciudad de Medellín en ese momento estaba floreciendo era un espacio en el cual se estaban presentando ya los primeros signos del crecimiento de una urbe que luego será la que ahora es nuestra ciudad y el papa Pío IX entonces determinó que a partir de esa fecha se cambiara el nombre de la diócesis primer detalle Medellín y Antioquia segundo muy importante la sede y la residencia del obispo se pusieran en Medellín y se ubicara en la ciudad la cátedra es decir el sitio desde el cual el obispo presidiera la comunidad creyente la cátedra no es simplemente un mueble como muchas veces se pretende en algunos lugares en algunos espacios se habla de un mueble en el cual se ubica la persona que va a presidir se llama cátedra por ejemplo el lugar desde el cual se imparte una lección pero en el caso de la iglesia cátedra incluso hay una fiesta bellísima para la cátedra de San Pedro es todo un misterio en el cual las personas que la ocupan representan a Cristo recuerda el magisterio en la cátedra está el maestro y en la iglesia diosesana el obispo es precisamente el maestro ¿por qué sabemos que es maestro? porque se le encomendó esa tarea al final del evangelio de San Mateo los apóstoles les pusieron como tarea enseñar y obviamente esa enseñanza hay que respaldarla con la gracia del Espíritu Santo con los signos de la presencia de Dios que deben inspirar toda la predicación de la iglesia con una palabra que es revelación del misterio y con una comunicación que es al tiempo firme decidida pero también cercana de las verdades de la fe la cátedra inicialmente fue puesta en la iglesia de la Candelaria allá se instaló no solo el mueble en ese caso si era porque no era fija como la que ahora tenemos acá en la catedral y allí ejerció su ministerio de pastor Monseñor Valerio Antonio Jiménez su primera parte de ministerio fue un ministerio un servicio en el cual había que organizar la iglesia diocesana pero había que también hacer algo por Antioquia la vieja sede por eso cinco años después se le devuelve a Antioquia el título de ciudad episcopal y se genera allí una parcela nueva con personas que habitaban allí cerca para que allí actuara y ejerciera su ministerio cuando la arquitectura se puso en las manos de Dios y sirvió al hombre para que lo elevara a la altura de Dios hermosísima la cátedra de la de la catedral pero nosotros también tenemos cátedra aquí en Televid en confianza con Monseñor es un espacio que yo lo he visto y lo he seguido en varias oportunidades es un espacio precioso para que no solamente él sea maestro sino cercano a las personas y le responda de manera particular a las personas sus preguntas si sobre todo que la cátedra más que el lugar físico es la cátedra está donde está el obispo es la antigüedad en realidad es la persona realmente es la persona que a través de su enseñanza pues nos va trazando líneas y lo hace siempre y como tú dices aquí también en Televid la tenemos en ese espacio vamos a orar con el Papa esta es la oración de Click to Pray les vamos a recordar algunas propuestas de nuestro canal Televid y vamos a seguir hablando de estos 150 años de la arquidiócesis muy bien recuerden que el sirio pascual también lo pueden conseguir aquí en nuestro canal Televid muchas de las parroquias los tienen ya dispuestos para que se preparen en familia no lo dejen para el último momento sino que tengan en su casa este que es la luz que esperamos ilumine el año que viene este 2018 en este año jubilar en las fiestas importantes lo encendemos en nuestra casa siempre con mucho cuidado claro está pero sí que tengamos esa luz que podamos encender incluso todos los días si queremos para que el señor vaya iluminando todas las realidades por las que atravesamos las buenas y las que de pronto se plantean como difíciles el sirio pascual entonces también en nuestro canal Televid les voy a dar el teléfono el 322 9050 en la opción 1 y también el Cristo de la vida que es otra de las propuestas del canal la expresión de fe y esperanza de Televid para esta pascua 2018 sobrio lleno de simbolismo artísticamente elaborado el Cristo de la vida de Televid te recordará siempre que su poder es infinito victorioso por siempre vencedor de la muerte ahí están las dos propuestas de nuestro canal Televid Padre dentro de esas celebraciones tú nos mencionabas que hay que hacer la peregrinación o sea tal como lo hicimos en el año jubilar entonces también las comunidades deben entonces en Pentecostés en Pascua se debía hacer peregrinación claro se debía hacer bien o al templo parroquial en los días que corresponde o a esos otros lugares en los otros días a las vicarías episcopales o a la catedral o a la candelaria porque de todas maneras es el signo de que caminamos con Cristo que justamente es lo que nos recuerda el lema de este año jubilar y dentro de la peregrinación pues está ese recordarnos el sentido de que somos una iglesia que todos los días camina hacia Dios yo hice dos peregrinaciones en el año jubilar tan bonito tan significativo con un grupo con grupos grandes con grupos grandes íbamos rezando el rosario contentos felices cantando se siente la sensación de iglesia que camina a ver cuando nosotros vamos a comulgar al comulgar es la misma sensación la iglesia que camina hacia Cristo cuando vamos a volvernos como un unión con él es una es todo un suceso la peregrinación y es un momento espiritualmente muy fuerte que nos tiene que ayudar a nosotros como a renovarnos en la fe la peregrinación como que nos dispone para ir a un encuentro caminamos hacia algo y en este caso más que hacia algo hacia alguien que es el mismo Cristo entonces es como disponernos espiritualmente y para eso pues nos sirve la peregrinación además habría que recordar que frente a este tema de la indulgencia que para ganarla debemos participar de la eucaristía y comulgar en ella estar debidamente confesados y orar por las intenciones también del Santo Padre tenemos la cátedra del obispo pero luego vienen todo el grupo de sacerdotes yo no sé si sabemos el número de religiosos de religiosas de consagrados que tenemos en la arquidiocesis de Medellín que son tantísimos tantas personas que han dado su vida a través de estos 150 años y los actuales para ellos también yo creo que tiene que ir la felicitación especialmente la felicitación porque son los que se están entregando todos los días los que han hecho esos votos al Señor los que se han postrado ante Él ofreciéndose por completo eso no tiene precio o sea yo no sé si los laicos alcanzamos a valorar todo lo que significa una vocación religiosa o sacerdotal y la arquidiócesis de Medellín tiene esa bendición que son muchos los hijos que nacen de nuestras familias porque yo creo que esa vocación nace especialmente en la casa de los papás que van infundiendo la fe de los que nos van animando a estar en la parroquia y en 150 años tantos sacerdotes especiales yo creo que todos tenemos nombres dos, tres, cuatro sacerdotes que han sido significativos en nuestra vida que nos marcaron y que van dejando esa huella indeleble para que también se siga transmitiendo el mensaje para que sigamos anunciando que Jesús es el Señor que no estamos solos que hay alguien que nos acompaña que hay alguien que está caminando con nosotros y si Medellín fuera entendiendo esto y toda la área metropolitana con mayor claridad pues muchas de las realidades que sufrimos serían distintas yo creo que podría incluso sería mucho más difícil si no tuviéramos esta conciencia pero que bueno que sintamos que no estamos solos y que en los sacerdotes en los religiosos tenemos un apoyo muy grande ojalá muchas realidades cambiaran realmente cuando fuéramos más conscientes el Señor el Señor el Señor el Señor en la misa de inicio del año jubilar utilizó una expresión que a mí me ha quedado como resonando permanentemente en este año él decía que que sería de este valle de Aburrá sin la iglesia que cada ocho días nos presenta el evangelio de las bienaventuranzas sin la iglesia que nos va señalando criterios de vida o sea ¿qué sería de nosotros? yo creo que podríamos preguntarnos cada uno ¿qué sería de nosotros sin la vida de la iglesia? sin la vida de los sacramentos y yo creo que esas son cosas que nos tienen que llevar a darle gracias a Dios porque realmente ahí es donde sentimos la cercanía de Dios en la vida de la iglesia que es donde se manifiesta me dicen que tenemos un whatsapp para que nos veamos un saludo especial para todos en el set mi admiración para Alejandro quiero felicitar la arquidiócesis por sus 150 años por su catedral que es hermosa y por su gestión de seguir construyendo parroquias que es una labor heroica de los sacerdotes y es verdad debemos valorar la disponibilidad de parroquias que se nos ofrece ya que coincido en otro país es muy difícil la cercanía César González muchas gracias por su mensaje gracias a César González no es familiar del padre hermano por allá deben tener un González en algún lado muchas gracias a César por sus palabras vamos a hablar con el padre Diego de lo que significan esos 150 años del arquidiócesis de Medellín y regresamos para concluir porque también coincide con un aniversario para la ciudad para la ciudad de Medellín la catedral es el principal templo del arquidiócesis de Medellín sede del arzobispo así como del capítulo metropolitano igualmente es la sede de la parroquia de la catedral cuando hablamos de 150 años caminando con Cristo estamos haciendo referencia a una experiencia de gratitud y de alabanza a la memoria de un tiempo en el cual la iglesia de Medellín ha hecho presente el misterio de Cristo Pastor de Cristo Sacerdote de Cristo Maestro en esta ciudad admirable en esta región admirable a un tiempo en el cual el Señor ha hecho que esta iglesia se vuelva una iglesia fecunda con numerosas actitudes de fe de esperanza y de alegría que hacen que sus fieles sean una comunidad viva que alegremente vive y celebra aún en medio del drama del mundo el misterio del amor de Dios una comunidad fecunda que ha florecido en iglesias nuevas que brotan de esta iglesia de Medellín las dióceses que han surgido de esta circunscripción eclesiástica y una iglesia que sigue su camino en la esperanza que ha sido alentada por el testimonio de los papas la conferencia de Medellín que se está celebrando en este año 50 años de su realización la visita del Papa Pablo VI que aunque no pudo estar en Medellín inauguró ese encuentro de pastores que tiene como título el de esta ciudad luego más adelante la presencia de San Juan Pablo II la presencia el año pasado del Papa Francisco pero sobre todo la acción del amor de Dios que sigue mostrándonos el rostro de Cristo y que sigue haciendo que Cristo buen pastor siga llevando sobre sus hombros el rebaño que el Señor el Padre bondadoso le confió para que lo siga apacentando y para que lo conduzca finalmente al final de la historia a la gloria del cielo el Padre bondadoso le combrado de la lucha más en ese momento el méthode fue el primer creó la gloria del en ese momento salió a la gloria del de la gloria google y en muchos La arquitectura de Medellín, la poesía, no, es que es un hombre de arte en realidad, o sea, todo él es un hombre de arte. 50 años también de la Conferencia de Medellín, importante para nosotros y para Latinoamérica. Otra feliz coincidencia, sí. Importante para el mundo entero, porque Medellín, la Conferencia de Medellín ha tenido gran trascendencia. Cuando se cumplían 100 años de vida de la diócesis de Medellín, pues tuvimos esa gracia, había acabado de terminar el Concilio Vaticano II y todos los obispos de América Latina vinieron a encontrarse en Medellín para hacer la recepción del Concilio Vaticano II aplicándolo como a la vida de nuestros pueblos. Y eso coincidió con la primera visita de un Papa a América Latina. Vino el Papa Pablo VI, que no vino aquí propiamente a la ciudad de Medellín, pero que desde Bogotá inauguró la Conferencia de Medellín. Entonces es una feliz coincidencia que vamos a celebrar este año, vamos a tener un evento muy importante en el marco de los 150 años y es que del 23 al 26 de agosto vamos a tener un gran congreso en el que van a venir muchos de los obispos de América Latina y se va a hacer como una actualización de ese momento de la vida de la Iglesia latinoamericana. Es traer al hoy de la Iglesia latinoamericana eso que Medellín vivió hace 50 años y que fue un momento tan especial de la vida de la Iglesia. Ese documento de Medellín, ¿dónde lo podemos encontrar? En las librerías, en las librerías, claro que en Villanueva pues más fácilmente... Digitalmente lo podemos encontrar así como documento de Medellín. Documento de Medellín para que lo sigamos y del 23 de agosto de esa semana vamos a tener entonces el recuerdo, la memoria de hace 50 años, un texto muy significativo que se une al de Puebla y que también se une al más reciente al de Aparecida. Todos ellos han marcado la dirección de lo que ha sido la Iglesia en América Latina especialmente y que son documentos que están alimentando la espiritualidad del mundo porque en América como que se ha hecho bien la tarea, han reconocido incluso los santos padres, han reconocido como Latinoamérica ha hecho la tarea juiciosa de pastoral y de evangelización y entonces Medellín es uno de esos documentos importantes que también estamos celebrando este año. Una de las frases célebres de la conferencia de Medellín es la justicia social, el nuevo nombre de la paz y a partir de la conferencia de Medellín nacieron muchas posibilidades pastorales, muchas posibilidades sociales, otras no tan queridas y pues no tan acertadas, pero en realidad desde ahí nació ese interés de nosotros por los pobres, por los necesitados, por acercarnos a ellos. Y se abrió un camino pastoral para la Iglesia, la Iglesia empezó a acercarse a la gente, a escuchar su sufrimiento, recordemos que es famosa la conferencia de Medellín por ser el origen de ese método, ver, juzgar y actuar, que es el método evangélico que ha seguido siempre la Iglesia latinoamericana para acercarse a la realidad de las personas y desde ellas pues llevarles el Evangelio a su realidad concreta. Exacto, comprometidos, o sea, caminando también con el pueblo, caminando con la gente. En la arquidiócesis pueden encontrar también más información, este es el teléfono de la arquidiócesis, ahí los van a conectar si tienen alguna inquietud sobre estos 150 años, si quieren recordar algunas de las fechas importantes. En el 322-77-00 también está la página del arquidiócesis de Medellín. No sé, padre, si la recordamos. www.arqmedellin.co www.arqmedellin.co Y sobre todo yo los invitaría en las parroquias del arquidiócesis, pues se distribuye mensualmente el periódico Misión. A través del periódico pues estamos haciendo la invitación permanente a los distintos momentos celebrativos que vamos a tener a lo largo de este año, de manera que ojalá podamos unirnos y que sintamos que esto es una fiesta que nos toca a todos, porque es experimentar el gozo de ser la iglesia del Señor. 150 años, no siempre fáciles, es decir, no quiere decir que esté libre de dificultades, sino que en medio de todas las realidades, incluso al interior de la iglesia, se va caminando con Cristo. Yo pienso que es importante que nosotros oremos por esta iglesia que amamos y que hacemos parte. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.